Les cuento que después de visitar Moscú esta semana y reunirse con el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov y con el presidente Vladimir Putin para pedir un alto al juego inmediato el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó esta mañana, doctor Fernando, a la capital de Ucrania Se espera que en un par de horas, ya que son pasadas la una de la tarde se reúne con el presidente Volodymyr Zelensky, pero a su llegada a territorio ucraniano Guterres visitó las ciudades de Bucha, Irpin y Borodianca Esta última, hablamos de ella la semana pasada, porque el presidente del gobierno español y la primera ministra de Dinamarca también visitaron esa zona Estas ciudades, doctor Fernando de Mar, se encuentran muy cerquita de Kiev y en todo el mundo las tenemos presentes, pues han sido el escenario de matanzas en contra de civiles que autoridades ucranianas atribuyen a Rusia, pues fueron encontradas cosas comunes y cientos de cadáveres en las calles, después de que las tropas rusas abandonaran este territorio para reorganizarse en el este del país, precisamente en la región del Donbass que es donde se concentra la guerra en este momento Tras estos recorridos, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado a Rusia para que acepte y colabore con la Corte Penal Internacional que comenzará una investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania y además recalcó que la guerra es un absurdo y no es aceptable en pleno siglo XXI Mientras tanto, les cuento que el Bundestag, que es el Parlamento de Alemania aprobó hoy por una mayoría además abrumadora una moción denominada Defender la Paz y la Libertad en Europa, Apoyo Integral a Ucrania, así se llama y con esa moción, doctor Fernando, se aprueba definitivamente la entrega de apoyo militar incluido armamento pesado de parte de Alemania a Ucrania La moción dice además que además de las sanciones y el aislamiento de Rusia en los mercados internacionales, la forma más importante y efectiva para detener la invasión de Rusia a Ucrania es intensificar y acelerar la entrega de armas efectivas para que el país se pueda defender Según informó la Duche Vélez, la moción fue respaldada tanto por los tres partidos de la coalición gobernante como por los conservadores que son partidos de oposición y fue aprobada con 586 votos a favor y solo 100 en contra También hubo 7 abstenciones Así las cosas, el apoyo militar de Alemania a Ucrania que se demoró muchísimo en llegar ya es un hecho Es un hecho, el apoyo, el apoyo del mundo entero a Ucrania Pero que tal, el mundo en poder de semejante loco de semejante disparatado que es el señor Putin Y si no fuera bastante, no demasiado lejos el señor Kim Jong-un sigue haciendo pruebas de misiles nucleares El mundo en manos de semejante par de locos del señor Putin y del señor Kim Jong-un Pero esa es la realidad y eso es lo que tenemos que vivir Vamos a ver qué ocurre Pero esto se demora y se demora y mientras tanto Ucrania se desangra Ucrania se vuelve pedazos Rusia destroza a Ucrania Y por eso a los rusos los detesta la humanidad entera Y por eso a los rusos los detesta la humanidad entera Y por eso a los rusos los detesta la humanidad entera